En un emocionante momento, la querida conductora de Despierta América, Francisca, compartió con sus seguidores el nombre de su segundo bebé. A pesar de la emoción que rodea esta noticia, no todos los comentarios han sido positivos. Muchos de los espectadores de Despierta América argumentan que se le está dando demasiado protagonismo a Francisca en el programa. La revelación del nombre del bebé, Franco Rafael Zampongna, llegó a través de un breve fragmento del programa que la conductora compartió en su cuenta de Instagram. Según Francisca, la elección de un nombre italiano fue una decisión muy meditada. Para ello, elaboró una lista de opciones antes de tomar su elección final. Franco, un nombre lleno de historia y elegancia, fue el nombre elegido para su segundo hijo. A través de las redes sociales, varios espectadores expresaron su descontento, comentarios como, Despierta América, ahora todo es en torno a Francisca y su vida. Ya párenle, no queremos saber más detalles de su vida, se hicieron presentes. También otros como, qué ridícula, a la mayoría no nos gustó. Y la vida de Francisca se ha convertido en el contenido estrella de Despierta América, inundaron las redes.